La única forma en que los gobiernos regionales y municipales puedan asegurar el financiamiento para la ejecución de obras es a través de la ayuda de la empresa privada, ello debido a que no se podrá reponer los fondos del canon minero porque se registró una baja en los precios de los minerales a nivel internacional, así lo señaló el congresista Juan Carlos Seguren, tras dar a conocer que presentó un proyecto para dejar sin efecto la ley que concentre el uso de estos recursos para el gobierno central. No es la primera vez que se posterga, esta es la tercera vez que se posterga. Ya son casi tres años de retraso que se tiene en este gobierno, lamentablemente. Y se ha postergado porque, en primer lugar, se requería la dación de un decreto supremo que reglamente la ley que previamente se había dado de financiamiento y fortalecimiento energético. Se demoró el gobierno muchísimo en dar el decreto supremo, recién la semana pasada se ha publicado el decreto supremo. Con este decreto supremo recién se van a elaborar las bases del concurso, porque no había bases, no estaban colgadas las bases y obviamente ya el tiempo no iba a dar. En consecuencia se ha postergado hasta el 30 de junio, hasta fines de junio. Esperemos que sea la última postergación y esperemos que genere también un mayor nivel de competencia. En consecuencia, tenemos entendido que hay 11 hasta 12 interesados que se están consorciando. Debe terminar en tres o cuatro consorcios interesados en la ejecución. Y también hay la posibilidad de que se amplíe no solo a un ducto de gas, sino también a un ducto de líquidos. Eso se tiene que definir en los siguientes días. De otro lado, Juan Carlos Seguren señaló que la postergación de la construcción del gasoducto surandino es responsabilidad del gobierno central, que no ha demostrado capacidad para llevar adelante este importante proyecto. Para el congresista Eguren, el ministro de Energía y Minas ha dejado de lado la licitación para el gasoducto, a pesar de que anteriormente ya se conocían de empresas que estaban interesadas. Ahora la nueva fecha para el inicio de este proyecto es el 30 de junio y se espera que no existan más postergaciones. Lamentablemente ha habido una disminución de los precios internacionales de los minerales y también la nueva legislación dada por este gobierno que reconcentra recursos a favor del gobierno nacional a través de las regalías y a través del gravamen minero. Y hemos presentado un proyecto de ley para revertir este efecto. Esperemos que este proyecto se pueda aprobar. Ya son casi seis meses de que lo hemos presentado. Y lo que se tiene que hacer ahora es promover la inversión privada. Porque efectivamente los recursos públicos en la región han disminuido, van a disminuir también para el 2014. Y hay que reorientar, llamémosle, la gestión. Va a haber menos dinero para hacer obra pública. Eso quiere decir que deberíamos alentar las concesiones, la inversión privada, las alianzas público-privadas. Por ejemplo, la carretera Arequipa-La Joya es un proyecto que está ahí paralizado, está a menos de la mitad y debería pensarse en otorgarlo en concesión para una alianza público-privada. Se conoció que la postergación se dio debido a los pedidos de los postores que mencionan que se trata de un proyecto complejo, pues incluye 1.200 kilómetros de tubería que atraviesa las regiones de la selva, sierra y costa del Perú. Este proceso de adjudicación se inició con la concesión del Nodo Energético del Sur, que será el principal cliente del gasoducto, por lo que el ministro de Energía expresó su confianza en que el proceso se lleve a cabo de todas maneras, puesto que hay dos empresas interesadas que tienen capitales de Canadá, Estados Unidos, España, Israel, Brasil, Argentina, China y Colombia.